Bienvenidos al taller de SATA, su taller de confianza con las herramientas para los desafíos del día a día. Mi nombre es Andrés Guzmán, creador de contenido para motomoteros y hoy nos encontramos con Jorge Mejía, un duro y especialista en suspensiones. Jorgito, hablemos un poco de tu empresa. ¿Qué es N2 Suspension Work? Viejo, N2 es un taller, es un laboratorio en el que nos dedicamos, o bueno, tenemos nuestra propuesta de valor al mercado es dar soluciones en suspensiones. Si tú tienes un problema con una suspensión, nosotros te prometemos solucionarlo. ¿Cómo nace N2 Suspension Work? Bueno, es una historia larga, yo vengo de otra cosa completamente diferente, vengo de caballos y por un tema médico, tengo que hacer un alto en el camino, paso, voy a Estados Unidos, me reúno con unos amigos en una charla informal y hay unos talleres. Y empieza y me dice, venga, paso un poco de tiempo en el taller, vamos viendo y empiezo a ver en las suspensiones mucho de lo que a mí me gusta. Ok. Cuando decías, tú tienes una inquietud, una inclinación natural por solucionar cosas. Digamos que eso ha sido lo que me ha llevado a mí a irme acomodando en el mundo o la forma en que yo me he reconocido en el mundo es solucionando. Y llego a la suspensión, hermano. Me apoyo, tomamos unos cursos, unos seminarios, traemos herramienta y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y ahí crece el taller, ocho años con la misma propuesta de valor. Qué bueno. Dar soluciones. De hecho, yo también soy cliente de aquí de Jorjito. ¿Dónde están ubicados para que la gente los sepa? Nosotros estamos, digamos que el centro de operaciones de nosotros, la parte física está en Bogotá, tenemos talleres aliados en, distribuidos en la geografía nacional, pero la operación central de nosotros es Bogotá, zona norte, barrio San Cristóbal. Yo creería que, empecemos pues desde el principio, la gente, ¿qué debería saber de suspensiones? ¿Cómo para qué sirve? Conceptualmente, la suspensión es un dispositivo que conecta la masa suspendida de la moto, que es todo lo que tú ves arriba de la moto, con las llantas. Ok. O sea, la suspensión te conecta las motos a las llantas. Sí. Y las llantas, pues, obviamente al piso. Digamos que uno es muy descuidado como propietario. ¿Las suspensiones tienen un mantenimiento? Mucho. Cuando tú hablas de, digamos que la suspensión como concepto es el aparato que te permite conectar la moto a las llantas y al piso, de esa misma forma es la que te aísla de las irregularidades del terreno. O sea, una suspensión está soportada sobre resortes y dispositivos hidráulicos. Los resortes son los que permiten que si tú tienes una irregularidad, o sea, vas acá con tu moto y encuentras un bache, el resorte lo va a absorber, en el caso de un bache, va a absorber la caída de la moto, y en el caso de un resalto, lo va a absorber también hacia arriba. Pero, por su construcción misma, el resorte eso lo haría que tú quedaras brincando eternamente. Ahí se incorpora otro elemento que es la parte hidráulica de la suspensión, aceite, válvulas, unos caminos, unos recorridos. Entonces, cuando uno está tan metido, digamos, más o menos 45 mil horas de experiencia en motos, empiezas a ver las suspensiones como un universo. O sea, cuando tú ves una suspensión, ya como, es como si entraras dentro de eso y empezaras a ver cómo va caminando el aceite, por dónde debe pasar, cómo va a accionar el resorte. Y de todo eso tú haces una amalgama para entregarle al cliente y decirle, mire, este es el producto que a usted le serviría. ¿Qué suspensiones existen en este mundo? Digamos que, para poderlo poner acá, sobre la mesa, hablemos de suspensión de motos, convencionales, invertidas. ¿Qué diferencia hay? Hermano, eso es un, digamos que es un desarrollo en el que lo primero que se pensó era quitarle peso a la rueda, hacer una rueda más ligera. Entonces, pusieron lo que estaba abajo, lo pusieron arriba. Esa es una suspensión invertida. Y ahí hay un tema, ahí hay un tema bien importante, digamos que dentro de los mitos o de lo que la gente a veces maneja con suspensiones, Andrew. Y es que no necesariamente una suspensión convencional es mala. Es que eso también nos han vendido. Es que la moto nueva viene con suspensión convencional. Entonces, yo creo que es un... Claro, claro, y ahí está un argumento de venta y es un factor estético y es una lucha que tenemos todos los días porque la gente llama y dice, no, es que me recomendaron el taller de suspensiones. Claro, viejo, ¿qué podemos hacer por ti? No, es que quiero ponerle suspensión invertida a mi moto. Uno entra como en corte, entonces le digo, claro. Entonces empiezas, ¿en qué ciudad estás, Bogotá? Hermano, pásese por el taller y charlamos. Sientes, nos vamos a tomar un tinto y vamos a hablar. ¿Por qué quieres poner una suspensión invertida? No, porque... Porque la moda. Y ahí queda patinando, claro. Entonces le dice, no, ven, vamos a mirar. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? ¿Y cuál es el día a día tuyo con la moto? No, yo voy a la universidad y el fin de semana voy al campo. Y uno le dice, claro. Entonces empieza a entender que este man tiene una necesidad específica de suspensión. Le dices, es en mi concepto, sin tocar ninguna marca. Hay suspensiones convencionales de mejor calidad que algunas suspensiones invertidas que están llegando. Eso está muy interesante. Y eso lo puedes, o sea, eso tiene una defensa técnica bien argumentada. Es más, mira que hace poquito estuve por ahí en un lanzamiento y la moto tiene suspensión invertida, pero no deseteable. Eso es... Entre otras cosas, que no tenga setting, entre otras cosas, o que la calidad de sus componentes o el resto de las cosas. Porque es que, fíjate tú en lo siguiente. Tan es así, lo digo desde mi experiencia. Sí. Que, acuérdate que en la suspensión convencional, el cromo está arriba. Ok. Si te acuerdas, la parte cromada está, digamos que de la mitad de la suspensión hacia arriba. Ok. En la suspensión, perdóname. Sí, convencional, arriba. En la convencional está arriba el cromo. Y el pesado abajo. Y en la invertida está el cromo abajo. Al revés. Mucho más expuesto. Sí. Si tú ves la malla vial acá, ves cómo se manifiesta eso, uno dice, venga, es menos riesgoso, requiere menos mantenimiento. Digamos que es un poco más confiable una suspensión. Convencional para... Yo he notado mucho en las suspensiones invertidas, que hay muchas veces que como que llora, no sé, como que se ve manchada. Es más evidente. El daño en retenedores y cosas de esas es más evidente. Pero en las dos pasa lo mismo. En las dos se puede dañar. En las dos pasa. En las dos, el sello hidráulico puede fallar. Ok. Lo que pasa es que hay un tema, cuando tú tienes, por ejemplo, una suspensión invertida, tienes que tener un servicio técnico más calificado para la instalación incluso de la llanta en una pinchada. ¿Ah, sí? Ah, la ponen mal. ¿Te acuerdas? Un porcentaje alto, muy alto de los daños de suspensión delantera tienen que ver con una mala instalación del eje de la llanta delantera. Ok. O sea, las barras deben estar paralelas. Sí. Y conservar ese paralelismo desde que se instala clam superior, clam inferior y eje deben estar a la misma medida. ¿Algún tipsito que de pronto usted le quiera dar? Sí. ¿Maña, ya experiencia? No, hermano, estar seguro que el eje se está desplazando dentro del porta-eje de manera correcta. Que no hay que pegarle y posible. No hay que pegarle, no hay que darle martillo, no hay que usar el martillo ni de rata ni de ninguno para pegarle a eso. Ok. Eso es con la manito, eso tiene que entrar con la manito. Digamos que la suspensión como tal, tú me decías que hay que cambiarle el retenedor. Los retenedores hay de diferentes calidades, digamos que hay alguna herramienta que sirva para encajarlo y que no sufra tanto. En general, sí. En general, tú requieres herramienta especializada para trabajar con suspensión. Ok. En orden de ideas. Lo primero, un buen banco de trabajo, o sea, donde puedas suspender la moto de forma segura. Sí. Lo segundo, el acceso de una herramienta de muy buena calidad que te garantice el encaste de la herramienta en el tornillo o en la copa. Sí. Hay dos escenarios en los que tú necesitas herramienta de precisión. Cuando tienes una tornillería muy barata o cuando tienes una tornillería muy fina. Ok. La muy barata porque por el material mismo en el que está construido. Si tú tienes una copa, hay mucha herramienta genérica, hermano. Y cuando compras herramienta de calidad, estás garantizando que ese encaste de esa copa va a ser muy preciso la medida del tornillo. Porque si te queda con un poquito de juego y el tornillo es de mala calidad, se te va a ir y vas a tener que comprar una cosa que tiene SATA que es para extraer tornillos para salir del embalé. Y cuando tienes tornillería muy fina, es curioso, pero una de las cosas que ocupan los clientes mucho, mucho, mucho. El tipo no sabe qué le hiciste adentro de la suspensión. O sea, todo el trabajo de los talleres es muy invisible. Cuando tú llegas, o sea, cuando tú como mecánico estás entregándole un producto al cliente, si tú no eres pintor o no pones calcas, el resto del trabajo tuyo es casi invisible. ¿Qué ve el tipo? Como la tornillería. Lo primero que llega el cliente a verte es cómo trataste la tornillería de la moto. Es que eso es lo primero que se ve, hermano. Es interesante, sí. Si tú llegas y le entregas, hay gente que es muy cuidadosa. El motero hoy en día, sobre todo ese motero de 200 centímetros a 600, es un man súper dedicado con la moto y la quiere, la bautiza. Le ponen nombre, sí. Le tiene nombre. Exacto. La tiene en un lugar especial, si no es en la sala de la casa, es cerquita la sala. Al lado de la cama, sí se puede. Y el man llega y cuando le vas a entregar la moto, el tipo es un escáner humano. El tipo detalla la moto. Le cambió ese tornillo. Este rayoncito no lo tenía. Este tornillo. Para tú no maltratar esa tornillería, tienes que recurrir a herramienta de buena calidad. Esa es la inversión real de un mecánico, del que nace mecánico y quiere ser mecánico. Es eso. Y uno lo ve en los pelados hoy en día, hermano. Buscan lo mejor que hay en el mercado para trabajar. Pregunta. Yo como usuario de motocicleta, ¿cómo sé que mi suspensión está mal, que puedo regularla, que hay un setting? Sí, porque para mí, yo veo, a ver, yo antes veía más el motor y qué tanto avanzaba que no posiblemente los frenos, la suspensión, el reto. Acá hay una persona que yo le tengo un montón de admiración que genera contenido y le escuchaba en estos días algo que me parecía bien importante. El tipo decía, ninguna potencia sin control sirve. Y empieza uno a pensar, claro, la gente se va por el motor, qué salida le pongo, qué rines, no sé qué. Entre más ruidosas mejor. Frenos y suspensión. Ok. ¿Cómo voy a identificar ese problema? En el tema de suspensión, hermano, hay dos cosas. Lo más evidente es la fuga. La fuga. Claro. O sea, tú sabes que tienes que meterle mano a la suspensión cuando tienes un charco de líquido de suspensión o de suspensión delantera o de suspensión trasera. Sí. De ahí en adelante se empiezan a derivar un montón de cosas. Entonces tú dices, suspensión trasera. La consulta más frecuente es, el amortiguador no me está funcionando. O está como muy duro o salta mucho. Y en un porcentaje alto no tiene que ver necesariamente con la suspensión, sino con los periféricos. Los rodamientos que lleva el amortiguador arriba, los que lleva abajo, el conjunto de la bieleta, la tijera misma. Todas esas cosas te pueden generar la sensación de que tu suspensión está fallando. Ok. Suspensión delantera no. Es que yo voy andando y la moto me tira a la izquierda. Desde las suspensiones es imposible que por un fallo de suspensión la moto te tire a un lado o te tire al otro. Ok. Eso tiene que ver más con rodamientos de cunas de dirección. A ver. O rodamientos de rueda de delantera. Entonces, ahí necesitas recurrir a eso. En principio, si tú eres el propietario de la moto y quieres saber cuándo meterle mano a la suspensión, muy sencillo. Tiene una fuga, se está consumiendo exageradamente rápido cuando frenas o cuando me subo con acompañante y equipo, la moto cambia la geometría o estoy entrando a la curva y la moto me está sacando. Esas son las razones para acudir a un especialista, a tu taller de confianza y decirle, hermano, tengo un problema con mi moto. Yo creo que aquí podemos hablar mucho, mucho, mucho sobre eso. Muchas horas sobre eso. Pero yo sí quiero hacer una invitación a ustedes y es que vayan a las redes sociales de Instagram, arroba satatruscolombia, y formulen todas las preguntas. Posiblemente abramos una cápsula también para responder todo eso. Listo, cuéntame, digamos que de tu recorrido, que siempre es bastante, cuéntame como por qué nació ese deseo a las suspensiones, por qué esa vocación, algún familiar, de pronto tenías una moto que sufrías mucho. Me pasó, tuve una mala experiencia con mi moto de enduro antes de tener el taller y de tener todo eso, tuve una muy mala experiencia con eso, porque las suspensiones, especialmente la suspensión trasera, le genera a las personas casi que miedo. O sea, nadie quiere tener que saber de la suspensión trasera porque inmediatamente le viene un tema de bolsillo. O sea, la gente le da miedo pensar en la suspensión, si la suspensión le gotea, si la suspensión no es cómoda, si la suspensión no le está dando soporte, lo primero que piensa la gente es que va a ser un costo altísimo. Así es. Y digamos que en parte tienen razón porque entre menos personas hagan la labor, entre menos acceso tengan a buenas herramientas, pues más costoso se les hace. Y digamos que uno de los retos hoy en día y para el 2024 y eso es generar de mano de marcas que lo están haciendo bien, de gente que tiene la capacidad de llegarle a otro, generar conocimiento, hermano. Que haga que baje el costo y que la gente le pierda un poquito el miedo a eso también. Jorgito, ¿en qué momento de tu vida decidiste abrir tu propio taller? Cuando me quedé sin trabajo. Ah, ok. Cuéntame un poquito así. Claro, cuando a mí me dice el médico, me dice, venga, yo llevaba mucho tiempo involucrado con el tema de los caballos y digamos que mi rol dentro de los caballos era ser herrador. O sea, yo fabricábamos herraduras, las poníamos en los caballos, hacíamos herrajes ortopédicos. Para ese momento, hoy en día importar algo es un poco más fácil o tener acceso a herramientas es más fácil. Para ese momento no lo era tanto. Y cuando me meto otro me dice, venga, yo no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo. Ok. Es, retomando el tema de que voy a Estados Unidos, miro qué me voy a poner a hacer. O sea, reinventarse después de los 30 no es tan fácil. Cuando usted ya tenía un camino definido. Y entro a un taller de unos amigos en Estados Unidos y de la mano de otro gran amigo que está en Ecuador. Empezamos a ver y digo, cuando encuentro que las suspensiones tienen un nivel de precisión alto, que no todo el mundo las hace, que te exige pensar mucho las cosas. Es muy parecido a lo que hacía antes, a mí me gustaba y me fui por ahí. Listo, nada. Este podcast está presentado por la herramienta SATA, herramientas duras para toda la vida. Tanto así como tú me la reconoces, me la recomiendas y la usas bastante en el taller. De hecho, conocí la marca SATA por este hombre. Nosotros tenemos herramientas en el taller que tengo desde que erábamos caballos. O sea, hay algunas cosas que se han comprado, claro, porque hay algunas. O sea, la herramienta no es precisa solo para una profesión. No, 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 no. Para lo que haya. Para lo que haya. Ok. Hay unas muy puntuales, un torquímetro en un caballo. Es más. Va a estar difícil de usar, pero. Por ejemplo, ¿cuál sería esa herramienta que tú sería? O sea. Que utilizarías en muchísimas. Son al tiempo unas limas. Limas. Un juego de limas SATA. Ok. Eso te dura, o sea, te sirve, le sirve a un carpintero, le sirve a un mecánico, le sirve a un estilista, le sirve a toda médica. Y esa herramienta que posiblemente no puede faltar en un taller de suspensión de motos. Uy, hermano. ¿Una buena prensa? Sí. Sin duda. Buena. ¿Un torquímetro? Ah. Ya fue lo que tenemos por aquí. Un torquímetro. Oye, por favor. Y juegos de llaves de todas las que tengas, porque digamos que. A ver, la mayoría de las motos son milimétricas con excepción de alguna marca. Creo que Harley trabaja en pulgadas, de resto todas se trabajan en milímetros. Pero acá tendrías un montón. Y hay una cosa que salió hace poquito que en serio le puede cambiar la vida a la gente. Y son los extractores para cabezas de tornillo dañadas. Oiga, sí. Sí. Yo creo que la solución de muchos, en vez de pegarle soldadura, ya ahí ya. Claro. Suelta bastante fácil. Y digamos que en términos de tiempo y de calidad de lo que haces, te puede hacer una diferencia grande. Porque es que si no lo logras, o sea, si no lo logras extraer, tendrías que cortarlo y empezar a trabajar con otro tipo de cosas. Tener después que ampliar la rosca, o sea, un montón de cosas. Y esto es una herramienta que es un torquímetro, que este en particular, yo lo comentaba con la gente del área técnica, tiene una virtud para mí infinita. Y es que es muy cierto en el trinquete. O sea, tú este lo estás haciendo, yo he trabajado con muchos torquímetros, que tienes que tener un pulso muy afinado para saber de dónde llegó y cómo lo calibras y eso. Ok. Este realmente es muy, muy, muy. Y realmente es de un tamaño cómodo. Y tiene unos torques, pues acá hay mucho más de lo que necesitas en una moto, por ejemplo. Sí, suficiente. Suficiente. Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Librero, de Herramienta SATA. Antes de continuar con la conversación con Jorge de N2 Suspensiones, quiero mostrarles el torquímetro de trinquete que utiliza él en el montaje de la suspensión, el mantenimiento, montaje y suspensión. Es muy importante tener en cuenta que el torquímetro es una herramienta de medición y que es infaltable en ese tipo de procesos, en los que necesitamos una precisión mayor para que haya eficiencia en la suspensión. Cuando voy a aplicar torque al tornillo, debo de utilizar un torquímetro. Los torquímetros de SATA te ofrecen mayor precisión, siendo una herramienta que te ofrece más o menos el 3% de porcentaje de error, con un excelente rendimiento y una excelente precisión. Recuerden que todo el portafolio de SATA lo pueden conseguir en nuestra red de distribución nacional, en las principales ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, donde pueden encontrarlos en Sumatec, en Casa Ferretera en Medellín, en Tornillos y Partes. Bueno, tenemos una red muy amplia de distribución y en nuestra página web www.sata.com.co. Volvamos a la conversación con Jorge de N2 Suspensiones y muchas gracias por estar en el recomendado de SATA. ¿Cuál es la herramienta que todo motociclista debería tener? Ya a nivel práctico, hay un kit que había desarrollado la gente de SATA que tenía todo lo necesario. Ahí depende de la capacidad de carga que tengas y hasta dónde vayas a ir. O sea, si estás en Bogotá, seguramente no vas a necesitar muchas cosas. Si ya vas a hacer un cross country, si vas a hacer un campo traviesa, si te vas a ir a caño cristales o algo, ya debes contemplar otro tipo de herramientas, hermano. Pero hay unas muy buenas porque, digamos que un solo rache te opera Thor, Bristol, Allen y las copas desde la 8 como hasta la 27. Digamos que con una sola palanca. Bueno, Jorgito, cuéntame como esos tres desafíos de ser mecánico. Mi hermano, yo no sabría si son uno, tres o un millón. O tres mil, sí. Claro, todos los días es un reto nuevo porque es que tú eres mecánico, eres papá, eres amigo. O sea, tienes un universo completo que hay que compaginar con eso. Y la gente ha hecho famosos los memes de que el mecánico dice en cinco minutos voy a comer. Eso no pasa. No, eso no pasa. Un primer reto, entender que estábamos haciendo las cosas bien, pero hay una forma mejor de hacerla. O sea, migrar la cabeza y decir, hoy en día hay más tecnología, hay más. Estamos haciendo las cosas bien, pero muchos las estamos haciendo como se hacían hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Entonces, entender hacia dónde va. Tener la capacidad para discernir que no toda la información que hay en la red sirve. Es verdadera. Ojo con eso. Está abierta. Eso es un tema, ese es un desafío grandísimo para los mecánicos, es establecer un paralelo en qué de la información que yo encuentro en la red me sirve y cuál no. Por es que al final estoy involucrando la seguridad de las personas. Yo lo veo del tema de las suspensiones. Ok. Arreglas una suspensión de BMW y ves pasar al tipo por la vía al mar a 200, pasa el mar liso por este lado. Vas a una pista de motocross y ves un muchachito con todo el futuro por delante de 16, 17 años, pegándose un vuelo de 25 metros de salida recibido. Ok. Entonces, hay que ser muy consciente de la calidad de la información y qué información voy a aterrizar para utilizar. Y el tercero, la educación del cliente, la evangelización del cliente. Lo quiero rápido, lo quiero bien hecho y además lo quiero barato. Sabes, tu hijo, motocrossista, le gusta cacharrear, le gusta... El turista le encanta, es un peligro, es peligrosísimo con la herramienta. ¿Te la ha perdido? No, no la ha perdido, no la ha hallado, pero... Y que la pierda. El desorden, hermano, o sea, coge cosas, las dejan donde no son. ¿Tú le enseñas cositas? Le estamos enseñando. Le interesa mucho también el tema de suspensiones y lo he ido llevando a eso porque es rico hacerlo así, lo que te decía. O sea, hoy en día ni siquiera el conocimiento que yo le puedo heredar, realmente lo que... A ti te heredaban una receta de cocina. O sea, a ti te cogía el papá, el tío o el mentor al aprendiz, le decía, hermano, esto se hace así, ¿por qué? Porque así se hace, viejo, punto final. No, pero nada, se hace así, ¿entendió? Sí, señor, entonces lo repito de la misma manera, hoy en día no, hoy en día tú le enseñas a la gente a expresarse, a pensar, a escuchar. En el taller pasa una cosa bien interesante, el desarrollo y el conocimiento hoy en día viene de parte de los mismos muchachos. Qué bueno. Claro, es que hermano está ahí todo el día y de un momento a otro dice, venga, y si esto lo intentamos de esta manera... Me ha pasado. Y empiezan a pensar y dicen, oiga, chévere, chévere, porque así es como se crece. Gorgito, como para cerrar, muchísimas gracias por su tiempo, qué buenas conversaciones, yo creo que con usted hay horas y horas de charla. Qué bueno tenerte aquí como primero invitado en nuestros podcast de SATA. Muchas, muchas gracias. Algo como para aclarar, de pronto algo como para terminar. No, hermano, no, no, yo creo que la invitación es a eso, la invitación es a que nos vean, digamos que desde lo que nosotros estamos dispuestos es que gran parte de la cartera de nosotros son otros talleres. Entonces dejar abiertísima la invitación a que si tienes una duda sobre un tema de suspensión, acudas a las redes sociales de SATA, acudas a las redes sociales de nosotros y con todo el cariño del mundo vamos a hacer lo posible por orientarlos sanamente. Ve, Gorgito, muy complicada una cita en N2 Suspensión. Hermano, en realidad no, porque todavía tengo la posibilidad de ser yo mismo el que maneja los contactos. Ah, no hay manager, o sea, tú abres la puerta y la sierra. Yo abro la puerta, si tú marcas a los números de N2, a menos de que ya, digamos que excepcionalmente te va a contestar Juancho, que es un tipo con toda la experiencia, normalmente yo soy el que te contesto, te oriento y ya pues cuadramos el tema de citas y eso. ¿Uno cómo puede cuadrar la cita? ¿Por teléfono o por redes sociales? WhatsApp, me escribes, o sea, normalmente yo remito, ¿por qué? Para entregarte un buen producto, una de mis mejores herramientas es poder conocer realmente, poder entender qué necesitas, porque si tú llegas al taller, en gran parte no sabes qué necesitas y eso requiere una conversación. Nada, si quieren, por favor dejen sus preguntas con el numeral SATA Colombia y de igual manera entren a nuestras redes sociales, arroba SATA Tools Colombia, para pues claramente leerlos y estar muy pegados a estos podcast, que esperemos que sean bastantes. Recuerden que todas estas herramientas las pueden ubicar en SATA Colombia y saben que las herramientas SATA están hechas para el desafío del día a día.